Un foro de diálogos abierto donde se plantean diversas necesidades de la región en materia de política cultural. La cultura contribuye al crecimiento económico de los países, genera millones de empleos en el mundo, coadyuva el combate contra la pobreza y la desigualdad. Mondiacult 2022 En la actualidad, el patrimonio cultural de los pueblos y las naciones está amenazado por guerras, catástrofes naturales, cambio climático. Todo lo que quieras saber de Mondiacult lo encuentras en Canal 22.